¿Qué demonios pasa? Me ha tocado luchar contra el vampirito Que fue adoptado por su hermandad ¿Qué más ha batallado contra otro rival? Que no dura, oscura tu franquicia Queda si no te censuran Venga tío, ¿te parece un combate mano a mano? Ayudo con su promesa, pues hoy te mando a su lado Dices que eres muy fuerte, pues hoy voy a comprobarte En esta batalla no habrás hecho nada cuestionable Tante antes de matarte Con rapidez alucinante voy a cortarte No voy a pararte, solo voy a demostrarte Como tu franquicia Capcom decidió abandonarte Adoptado por mi hermandad Y sé que te envidias Pues a ti simplemente te odiaba toda tu familia Para tu padre y tu hermano una gran decepción Me temerás que me dirás Gabriel Empalador El Empalador se nota que eres ignorante Capcom me abandonó Como te abandonó tu padre Lo siento en esto No creo que me durarás El único vampiro que ha triunfado Se llama Alucard Natasha, Kikiukuni, María no importa el nombre Ella es la razón que te falta Pa' que sea su nombre ¿Dónde te escondes cuando te revento? En el tiempo no entiendo tanta muerte Te ha lavado el cerebro En vampirito hijo de puta te reviento Te mando hacia la verde y el directo hacia el infierno Tú tienes solo un dos y yo tengo un cocardiaste No soy la copia de Leon Fue quien mejoró sus bases ¿O qué coincidencia? Una jola estaca y la cruz Porque tu hermandad voy a apagar esa luz Hoy me pongo en modo gángster para mostrarte mi lírica Tu destino va a ser el mismo que el de la psíquica Hablas de abandono, solo escucho pura alarde A ti la única que te quería era tu pobre madre Soy firme cual torde, no doblegas en ese tiempo Pues en mi cúspide soy quien te envase en el tempo Y asesino al albino con este gran poder divino Con mi espada te mando directamente al vacío Soy el amo de las sombras, soy el dragón Dracul No quedará restos suyos para meterlo al ataúd Yo te desligo y domino con mi látigo en llamas Te calmas como y deje tu alma desgarrada Yo fui un miembro de la hermandad de la luz Pero ahora soy yo quien te clava en una cruz Te cego, te desintegro, tu cuerpo doblego Tu cadáver entrego con tu ego, juego como un lego Siendo sincera no te clama el cielo o el infierno Pues te dejaré peor que como te dejó Nero Con las llamas de tu látigo calentaré mi cuerpo El albino hijo de puta saca la espada y su fuego Tu fuego ni siquiera ha quedado en el recuerdo Eres la copia de Dante, pero del Dante es Inferno Dante es Inferno, de ser cierto ni te mentiría Pues si Resident, tu ni siquiera existirías Si fuéramos hermanos solamente diría amén Porque yo sería Caín y tu serías Aper Ya deja de balbucear que tan solo haces que me aburra No quieres que te reviente, no me hables de forma brusca A ver presentador, apúntate el testimonio El vampiro del siglo XI cayó contra este demonio Seré el castigador en el día de tu sentencia Ya que mi presencia tumba tu tonta apariencia Genero la violencia en esta contingencia Solo fuiste la princesa en el cuento de la bestia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!